Muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a Stardew Valley, a nuestro segundo capítulo O mi resumen, en el primer capítulo lo que hicimos fue Llegar a nuestra granja, nos dijeron que era de nuestro abuelo Nos fuimos de nuestro trabajo Y limpiamos nuestra pequeña granja, hicimos nuestro mini huerto Y ahora tenemos que seguir con ello Hoy vamos a irnos a La mina, si es que no lo dejan Porque hoy es un día de lluvia, ya que se oye Vale, de todas maneras, os explico Los días de lluvia son los días eficientes para nosotros Son los días en los que vamos a ser más eficientes En limpiar la granja, irnos a pescar, ir a la mina Hoy toca irnos a la mina Y con ello, bueno, primeramente guardar las cosas Porque si no vamos mal Ahora mismo no tenemos nada de dinero Eso es una putada, pero bueno Vámonos Vale, vamos a irnos a la mina En la mina podemos recolectar partes de monstruos Como alas de murciélago Slime, que aquí lo llaman baba Y demás Además es muy fácil de llegar Llegar por aquí, arriba Os lo enseño La mina está Aquí Y ahora por aquí Ah bueno, y aquí esto Esto no, aquí Esto también tiene su parte de historia Que lo veremos Y está muy interesante Además Por así decirlo No es obligatorio completarla Pero Te recompensa de una manera Muy muy buena Entonces No te obligan Pero es como Es una aliciente Vale La mina También seguramente Iremos un rato a la mina Hasta que nos quedemos Con muy poca Es decir Hasta que nos quedemos Más o menos Donde tengo el cursor Aún no podemos No Qué pena Aún no me lo han abierto Pues entonces Vamos a irnos Al muelle de pesca Vale El muelle está Desde Desde la plaza Del pueblo Todo para abajo Es muy fácil de llegar Además Ya que nos ha salido esto Vamos a coger Narciso Eh Significa que podemos Eh Bueno No va a salir una cinemática Nada más llegar allí Ocho y media Pier Siempre abre A las nueve Os lo digo También Me gustaría ir a la mina Para conseguir Cuarzo Y Unas piedras preciosas Para con ellos Dárselas a Abigail Y ir teniendo con ella Esos Villages Que queremos Pero Si Si la mina está cerrada No conseguimos cuarzo Entonces no conseguimos Tampoco Mira Ahí está No conseguimos cuarzo Tampoco conseguimos Las geodas Que te pueden dar Otras piezas preciosas Daríamos no podemos Hacer comidas Porque no tenemos Cocina Entonces una puta Hola muchachos Había oído que había Alguien nuevo en el pueblo Ahí lo voy a conocerte Está todo borracho Y eh Ah Aún me sigo intentando Recuperar De mi De mi mes navegando Por la mar salada He conseguido Un buen botín He vendido Un montón De buen pescado He conseguido Ahorrar Lo suficiente Para una nueva caña Toma Quiero que te quedes Con mi caña vieja Para mi es importante Mantener vivo El arte de la pesca Y oye A lo mejor Hasta terminas comprando En mi tienda Alguna vez La caña Es decir Esta no puede tener cebo Pero la siguiente puede tener cebo Pero es que ya La ulti La última La siguiente La segunda Que te puedes comprar Tiene para ponerle un cebo Y un Y un ornamento Creo que era Bueno Ha recibido la caña de bambú Pues bueno Vamos a pescar un poco Y después vamos a irnos A la A la naranja A limpiar Hay buenas aguas En este valle Todo tipo de peces Oh si Mi tienda vuelve a estar abierta Así que pásate Si necesitas algo También te compraré Lo que pesques Si huele Se vende Es algo que solía decir Mi viejo Suena Suena de un poco chungo Huele Huele a mierda Se vende Pero Se vende Bueno pues Vais a ver Un tutorial De como se pesca Mal Porque a mi se me da Como el culo A ver A ver A ver A ver A ver Como es tutorial Pues no pierdes Pero no Yo os digo una cosa Vosotros quedáis Así como estoy yo Sin darle al pez Y la barra va bajando Y encima baja Súper rápido Venga Bien Una sardina Vamos a pescar Un poquito Para conseguir Ahora algo de dinero Comprar Unas cuantas semillas Más Eso Vamos a ahorrar Un poco Venga El primer pez Que Uy Que cogemos nosotros Uy Uy Ahí Quédate quieto 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 No los libre No tengo que hacer nada Haré en qué También me explico Hay cuatro estaciones Primavera Otoño O vera O invierno En invierno Es el mes En el que Ir a la mina Es Obligatorio Casi Porque no hay cultivos De invierno Entonces tienes que Que estar Tienes que estar Consiguiendo Materiales de monstruos Y demás También Tenemos que intentar Tener Algunos animales Antes de que De que se acabe Es decir Antes de que llegue el invierno Para el invierno Poner ese radiador Es decir Mínimo tener O gallinas O vacas O las dos Que yo las he tenido Y está muy bien Porque Con las gallinas Haces mayonesa Y con las vacas Haces queso La mayonesa Es un objeto Que va cambiando Su precio Según Joder Cambia su precio Según la calidad Del huevo Las gallinas De base Te pueden soltar Huevos Normales Estrellita plateada Que eso ya lo veréis Bueno mira Aquí tenemos ya Cosas con estrellita plateada Y estrella de oro Y cuando son felices Te pueden soltar XL Que mierda Que tongo Vieja varo No Lo que decía Más adelante Cuando los animales Son felices Te dan No voy a este año Bueno Vamos a coger la azada Que no va a estar Bueno Te dan huevo XXL Y después te los pueden dar De distintas calidades Pero como dije En el primer capítulo Después existe La calidad Iridio Que esa calidad Es la hostia Es lo mejor que Pues la mayonesa Se pueden ir haciendo stacks De mayonesa Pero cada mayonesa vale distinto Según la calidad Del huevo Entonces En invierno Si Si has sido listo Puedes hacerte Con mucho dinero Sin plantar Nada Bueno Es que no hay dinero No puede plantar Vale Vamos a limpiar Eso Porque Con 164 No No va a decir Y valían a 20 Creo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Ni de oro Vale Pues H Taka Vamos a coger También materiales Porque más adelante Nos va a hacer falta El poder hacer Cercas Los caminos Porque Si ponéis un camino No se jode el suelo Entonces Es más improbable Que os fastidien De todas maneras También Tenemos que aprender Que eso Haciendo En plan Cosa de granja Como recolectar Y demás Recolectar Plantar Y arar Ehm Uy Se me ha ido Se me ha ido la pinza Talar Un árbol Con un pico Nada Pero Tenemos que Que ir haciendo eso Recolectar Y demás Para que nos den Para hacer un Eh Una joda Toma Vamos Son la una Podríamos llevársela Si Aquí no hay nada Aún Vale Podríamos Llevársela Al 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 herrero Y así Conocemos otro personaje ¿No? Venga Bueno Como les decía Que No hace falta Un espantapájaros Porque ahora mismo Vale A lo mejor Los cuervos No nos van a fastidiar No nos van a fastidiar Las cosechas Pero Más adelante Cuando las cosechas Son muy grandes Los cuervos vienen Y se van comiendo Tu Tus cultivos Y jode mucho Cuando tienes un cultivo Que te ha salido bien Además Más adelante En todo esto De crafting Con lo que es la savia Puedes hacer Fertilizante Para que te salgan Mejores Yo en mi partida De cada plantación Yo planto ya Como Cien típico Saco Como Veinte Treinta normales Y además Entre plateados Y dorados Predominando el plateado Porque es raro Que te salgan mucho dorado Pero Si Me salen Procesar geoda Me salen mejores Si Me salen mejores cultivos De lo normal Solo con Meterle savia Eh Me han dado mierda Ah Hostia Y una fangolita Dios mio Como hablo con el Tu fangolito Eh Hola Soy Clint El herrero del pueblo Si alguna vez Necesitas mejorar Tus herramientas Cuenta conmigo Ya esta Pues que te folle Vale Ok Pues Esta Que es Gunter Vale Gunter es el bibliotecario Además La biblioteca merece la pena Porque Te van regalando cositas En plan Semillas Y cosas así Terrible Ni una sola pieza En toda la colección Pobrecito ¿Qué es eso? ¿Has encontrado algo? Déjame verlo Ahí Te cogerá la fangolita ¿No? Ay mira No ha venido a rodar Extraordinario Es muy antiguo Me encantaría estudiarlo Con más detalle Pero te pertenece Tengo un favor Que pedirte ¿Te plantearías Donar nuevos artefactos O minerales Que encuentres? Podríamos hacer Un descubrimiento Pionero juntos Oh Y quien sabe Si sigues donando cosas Puede que encuentre Algo interesante Que enviarte Semillas Un montón de cosas Merece la pena Piénsalo ¿Vale? Si decides donar Simplemente Tienes los objetos Al mostrador Vamos a donar La fangolita Y en serio Te dan Te dan cosas Muy interesantes También podemos ir Encontrando Libros Es decir Por la mina O Minando Y cosas así Vamos a donar Al museo Fangolita Aquí Vale Ahora mismo No nos van a dar Nada Porque ahora No parece que tengas Nada que donar Al museo Sale ahí fuera Y busca Desarro ¿Vale? No ve que gilipollas Bueno Los libros Los vamos encontrando En la mazmorra A veces Al Al cavar Porque es que Aún no he visto En el primer capítulo No vi ninguna Pero en este tampoco Y es que hay veces Que en algunos recuadros Del mapa Te salen Lombrices Esas lombrices Tú le das con la azada Y te dan Un objeto Aleatorio Del juego Entonces Con eso Sales ganando Guay Tienes ahí una fruta Y no la puedo coger Pues nada ¿Vos te vieron la basura? Mierda Tampoco Uy Creía que era de la misma casa Vale Vamos a hablar con 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 la que tiene aquí La granja Hola 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 Ah El alcalde Lewis Me ha dicho Que acabas de llegar Soy Marni Vendo ganado Y productos para animales En mi rancho Deberías pasarte un día Al principio Cuando Bueno Como me pasó a mi Hola Lewis Lewis Habla conmigo ¿Qué tal tu primera noche En la vieja granja? Mejor que la tuya No pero La primera vez Que a mi me pasó Porque no fui listo No creé El silo Y después Es decir El consejo es Que das el silo Para meterle el heno No voy ¿Cómo está esto? Y Y con ello Ya puedes ir alimentándolos Pues no Yo fui el tonto Que se tuvo que comprar El heno Hice 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 En plan ¿Dónde están? Bueno Hice el corral Y el rancho Pero Fue una cagada monumental Por el mero hecho De que como no las podía alimentar En su momento Bien Tenía que hacerlo a mano Entonces Mira te compras el heno Te gastas una pasta alza Porque es así Porque ni nada No Venga corre Que es que lo gorda cosa Que me dejo el carbón Y el carbón Aquí El carbón te lo piden Como en el 99% De los casos En plan ¿Qué le hace? Coger cosas Eso Vale De todas maneras Haremos aquí otro También de 7 por De 7 por 6 Que me la tiene que ser 7 por 7 Lo haremos ahí al lado También Aún nos falta mucho Para poder mejorar La La azada O incluso La Mierda Solo que hay materiales Al agua O incluso Hacer Aquí está el carbón O incluso Mejorar La La regadera Joder Si Tenemos que Ahora mismo Lo que tenemos que hacer Es Limpiar la granja Si o si Para poder Hacer más cultivo Nada más que Vengamos en cultivo Joderse un poco Porque jode Y venderlo todo Pero no venderlo Por la caja Porque mañana Mañana es jueves Y Van a estar Para el viernes Creo yo Porque tarda 4 días Lo que he puesto Así que Para el día 5 Que es viernes Lo vendemos todo Compramos Un montón Es decir Compramos incluso Más de lo necesario Otra jugada Mira Y con ello Ya Tenemos suficiente Creamos Ya Una granja Más grande Mucho más grande Y así podemos Empezar ya Generar de verdad Con ello ya Podremos avanzar Ir a la Ir a la mina Que espero que ya me dejen Por lo menos En el siguiente capítulo Pues mira Semillas variadas Eh Si También ir a la mina Porque en la mina Te dan cosillas Te pueden dar equipo Te pueden dar Mejores armas Materiales Porque nos hace falta Muchísimo cobre De verdad El cobre es De lo más necesario Al principio Luego vienes Luego es el hierro El oro Y el iridio O sea Y el oro Yo aún no he llegado A farmearlo Y el hierro Reza leala O a lo que quieras Porque es Jodidísimo Encontrar Si Yo sé dónde se consigue El iridio Y el oro Y aún no he llegado Ni con mi Ni con mi partida Vale Vamos a guardar Esto Se me está haciendo De noche Son las 8.40 Vamos a talar Un poquito Los árboles Hasta las 11 o 12 Que ya te salen rojos Y nos dormimos Pasamos el día Y mañana también dan lluvia Así que mañana A ver qué pasa A ver si podemos Intentar ya la mina Porque esto no tiene sentido También os recomiendo Que no solo Os centréis en recolectar Porque Entonces no subí Otras Habilidades Habilidades La agricultura Va con Con todo lo que sea Recolectar Plantar Minería Con minar Es decir Solo con romper piedras Aquí en nuestra granja No van a dar minería Pesca Pescando Y el combate Matando Monstruos Entonces eso Hay que saber Subir de manera equitativa O Si quieres dedicarte A familiar Con mi enseñanza En su momento Yo tengo agricultura Al 10 Si yo Ya tengo el 10 Por el mero hecho De que me hacía Muchísimas faltas El generar Mucho dinero Para poder avanzar Rápido Por aquí Lo que me interesa Es el poder Y enseñándoles El juego Y además Hacer lo mejor De lo que yo lo hice Porque yo Me la hice A la carrera Son las 10 Vamos a darle Un poquito más De manera Aún queda que no tenga Nuestra mascota Creo Si Nos queda que no tenga La mascota Que es un perrete Está empezando a sonar Algo raro Que es un monstruo Buah No mal rollo eso Y no tengo espada Vámonos para dentro Vamos a guardar las cosas Esto Y esto Hay objetos Que Si Que te dan Salud Como puede ser Los nabos Y demás Toma Reconexión al 1 La receta de fabricación De la barriga de campestre Os digo que a mi me ha salvado El culo un montón de veces La receta de fabricación De las semillas primaverales Ah También Que Ah que mierda No hemos desbloqueado una más Es que necesito Ven pero no ha dado En lluvia para hoy Me han timado Bueno da igual Eh Mañana ya Ya está Porque están en la última fase Excepto estas dos Ay Dios mío Que asco Vamos a regar rápido No te vamos 19 minutos Vamos a darnos prisa Voy a intentar A ver 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 Ahora mismo Lo que es Lo que es regar en sí Es un poquito por saco Pero Hay que hacerlo Esto de aquí No sé que es Si Sé que puse semillas de estas aleatorias Que te salen al ir sesgando Pero Tampoco Si No es una de tres días Porque está Así Esta va a ser de cinco En vez de cuatro Como este Ah bueno Podéis pescar aquí En los estanquitos Que hay Si En toda En toda Fuente de agua Se puede No podéis Pescar en la fuente De la ciudad Creo Pero Si podéis En otro sitio Vale A ver Está Ok Vamos a seguir limpiando Esta parte Ya vais a encontrar Mucuzanos Que De verdad que me gustaría Que vieseis Como aparecen A ver Esta Semilla de arce Más adelante Podemos sacar Sirope de arce Y Bueno Resina de pino Y un montón de cosas más Una piña Esto es un pino Bueno Esto Esto Madera noble Pero ahora mismo No podemos Bien Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Vamos a llevar La geoda Es decir Pues ya tengo El inventario lleno También tenemos que Comprar la primera Mochila Que te Que te da Esta línea Porque si no De verdad que No vamos a poder Hacer Nada La geoda Por mi Bueno A ver si nos dan Otra geoda Y ya vamos Canjeamos Dos Es raro Que te den Dos de carbón Y ya van Dos veces seguidas Que me han dado En la misma sesión De juego Me da Me da Suerte Grabar Señores Me da Suerte Bien Ya como dije Esto mejor Dejarlo Tranquilo Lo mejor Para sacar estas cosas Es darles con el pico Porque si salen Perfectas Si no Equivocáis Para nada Fuera Lo que fuera Esto Ahora está En ruinas El que acierte Lo que es En los comentarios Les saludo En el siguiente En el siguiente Vídeo Además Sabéis Quien ha sido El primero Porque me sale La notificación Así que A ver Esto Que estoy pensando Como sacar Dinero Pero sin malgastar Materiales Y es que No se puede Es decir Ahora mismo Mira Otra geoda Ahora mismo Lo que es El malgastar Materiales Algo que no Nos podemos Permitir Porque tenemos Poco dinero Y dentro de poco Vamos a tener La necesidad De hacer Un montón De cosas Que te piden Tener semillas De estas Tener carbón Cargón siempre Fibra La fibra Te la dan Las malas hierbas Uy Uy Me estando Esto Esto Ahí Tala Conlazada No hay igual Espera mi regreso En los En los Revolos Del tercer año Tu abuelo Si te dejo Una nota Y este es El altar Del abuelo También Hay algunos Mini altares Por el Por el mapa Que creo que Creo que Esta vez no hay Si Aquí hay Uno escondido Mira ¿Visto? Pues eso es Un mini altar Voy a Optarlo Para que lo veáis Bien Si es un mini altar Y no sé Para que sirve Y no No lo quiero ni buscar Porque no A ver Bien Ese mini altar Joder Ya tengo un inventario Petado En serio Cachel A ver Vamos a guardar Las cosas A ver Tengo que guardar Esto 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 Se queda Tiene cuántas Se ve aquí Habrá como Diez ¿No? Vamos a ver A ver Uy Me he colado Por cuatro Vale Pues vamos Ahí a hablar Con Clint Os digo No hace falta Para este mes No Pero para el siguiente Si quiero Poder No Con los petarditos En la calle Aquí en mi pueblo Son las ferias Y no Veis Están Un falla De verdad Que no Aún no me ha salido Mira Esos son gusanos A ver Un libro Os lo dije Bueno Pues mira Has encontrado Un libro Extraviado La colección De la biblioteca Ha aumentado Dios De verdad Que asco Los chavales Con los petardos Encima Que es que Es temprano Son Yo empecé A grabar A las once y media Llevamos Media hora Son las doce O sea Que Que cojones Tío Que cojones Oh mira Nos ha salido Un puerro Oro Joder Tío Os digo A ver Si podéis Permitiros El vender Materiales Pero hasta cierto punto Guardad siempre Uno de cada Uno Uno del mismo De normal De plata De oro Y de iridio Si llegáis a tenerlo Porque más adelante Os va a hacer falta Y lo digo Para experiencia Hola Espero Que juegue con los chavales De verdad Me estoy encabronando Oh Toma Hemos conseguido Cobre Y Un disco De air hockey Baba petrificada Err Bebe Bunter Vale Pues bunter Eh Haber conseguido Una mena de cobre Seguramente Lo desbloquee Para el siguiente día Eh Ya la mina Así que también era Esa la idea Vale Pues le voy a poner Esto aquí Aún no hay regalo Con nada Que te folle Payaso Vale Tenemos eso Hemos conseguido el cobre Vamos a guardarlo Hacen falta Cinco de cobre Y el horno Para conseguir Hacerte Un Un lingote Además Necesitas Uno de Uno de carbón Por Por lingote Entonces si necesitas Cinco lingotes Son Veinticinco Fragmentos Bueno Fragmentos Veinticinco menas Y Uno de carbón Que si Infinitamente Mientras tenga Materiales Y carbón Yo tengo ya Todas mejoradas En cobre Y dos Y dos en hierro Las de hierro Son la polla Yo os lo digo ya Bueno Eh 339 Para la siguiente cosecha Vamos a Vamos a hacer las cosas En plan guay Vale Hemos limpio suficiente De esto Vamos a pescar un poco Y a venderlo Vamos a la charquita Ah también Si os pasáis Bueno Con esta Es raro Pero la otra Llega más lejos Y si os pasáis De fuerza Si llegáis al máximo Y es una charquita Os pasáis Y nos hace Os gasta la energía Pero yo con papón Que cabrones Ya Bueno Y aquí se termina El día Es decir Vamos a dormir Nomás pillemos este Eh Lo que decía La charca está pequeña La siguiente caña Llega lejos A ver No pican No pican No quieren Tienen miedo Me temen Cuanto más lo digo Más gilipollas parezco En serio Eh No dan nada Por la basura Es decir Guardar online Cuando tengamos Para procesarla Eh Nos empieza a dar Objetos muy buenos Eh Eh mira Tenemos minería subida No han dado La mina bomba Perdón Minibomba La vida sigue Otro día soleado ¿No? Sí Mira Un cuervo Putada A ver A ver A ver Los clientes De Mercajoja Los miembros De nuestro equipo Han Han retirado El despre... Eh El desprendimiento Causado por nuestra operación De perforación Cerca del lago De la montaña Nos gustaría recordarles Es que la perforación Que llevamos a cabo Es totalmente legal De acuerdo con la iniciativa Envendada por Hojaco La preservación responsable Del entorno local Es una de nuestras Máximas prioridades Rebamos disculpas Por las molestias Que el incidente Haya podido causar Como siempre Apreciamos su Constante apoyo Morris Representante del departamento De satisfacción Al cliente De Hoja Vale Hoy Hoy es un día Hoy es un gran día Hoy es el día De recolectar La primera vez Eso Nos la van a dar Todas O casi todas En normal Vamos Yo lo que hacía Era fijarme Del número Y cuando cogía uno Y a ver Mira Ya hemos cogido Uno Con estrella de plata Vale Voy a coger uno Con estrella de oro Para que veáis Mira Hemos cogido una Para que veáis Cuanto vale Cada una Vale Pues ahora Vámonos Rápido Vamos a regar Para cuando Lleguemos Con las nuevas semillas Tan lejos No he llegado Vale Ah También Tened cuidado Porque Es posicionado Por así decirlo El como riegas Pero hay veces Que no lo detecta bien Y se riega Dos veces los pies Y regar Gasta agua Y tu energía Entonces Hay que tener Mucho cuidado Bien Vale Por ahora No nos está Haciendo falta el agua Ta ta Pues nos queda Un poquito de agua Es para Ahora Ahora si nos va a hacer falta ¿No? Si Eh Calculadísimo Chaval Bien Yo creo que La mejor Estación Es la siguiente Porque podemos Plantar Trigo El trigo Se recolecta Con la azada La azada No gasta Energía Por cada Por cada Por cada Que la uses Entonces Pues es la gracia Te inflas A plantar Pero Plantas A lo bestia Te coges En 4 o 5 días Creo que era Ah mira Ya no Ya nos han desbloqueado Esto Lo que voy a decir Rápido Te inflas A recolectar Vendes un montón Generas un montón Entonces Para Verano Estás De puta madre De pasta En serio Pero lo que vas a decir Tienes que tener cabeza Y saber más o menos Que ahorrar Tiene que ser cuando ir a la mina Cuando no Los días de lluvia Son los mejores días Buena vez Oh Hola Que visión tan lamentable Pues sí Este es el centro cívico De pueblo pelícano O lo que quede de él O lo que queda de él Mejor dicho Era el orgullo De nuestro pueblo Siempre rebosante De actividad Y ahora Míralo Da vergüenza Últimamente Los jóvenes Prefieren sentarse Frente al televisor Antes que Implicarse En la comunidad Eso es mentira Mierda En fin Suena como Un viejo Suena como Un viejo Loco Hoja Corporation Me está Acosando Para que les venda El terreno Y puedan construir Un almacén Al pueblo Le vendría bien El dinero Pero algo Me impide Vendérselo Supongo que Los anticuados Como yo Nos quedamos Anclados A reliquias Del pasado En fin Si alguien más Se hace miembro De Hoja Supongo que Lo venderé Vamos Entra conmigo No Alguien que sepa De estas cosas Porque Creo que En doblaje Estudiaba Esto El que puede Significar Cada Cada Onomatopeya ¿Qué es esto? Supongo que Vicent Y Has Habrán estado Jugando por aquí Porque no Hay juguetillos Hay alguna tontería Esto es más Esto está más Detenerado De lo que Recordaba Si Mira esto ¿Qué pasa? Oh Mola Porque Se va a tener Transportando ¿Qué ocurre? ¿Te encuentras mal? ¿Por qué Has visto algo? No me sorprendería Que esto estuviera Lleno de ratas ¿Tú ven aquí pedazo De rata? Hija de puta Redondica Y verde Eso tiene que ser radioactivo Me estás preocupando Nightguard Mira Creo que me voy a ir A casa Necesito comer algo Va Pues llévate No Ey Voy a dejar la puerta abierta A lo mejor puedes ayudar A capturar A esa rata Si te sobra algo de tiempo Mmm Que raro Tengo que volver Otro día Y explorar este edificio A fondo Otro día Mmm No voy a explicar Esto Porque Un poquito más adelante Nos lo explican Y ya os puedo yo Ampliar lo explicado No quiero Spoilearos Spoilearos Bueno Esto nos ha dejado Aquí arriba Que vamos Eh Pierre está ahí Además Ha pasado muy poco tiempo Habla de las nueve ¿No? Sí Tres Dos Uno Toma eh Calculate Motherfucker Semillas a la venta Pues llévate No Ciento cuatro Sí que una da cincuenta y dos Vale Una de estas normales Da cuarenta y tres Y dan treinta y cinco Pero no es normal Vale Hay que hacerlo por la granja Señores Dios Ha temblado hasta el número Narcisos tenemos ya dos Y así podemos comprar Tres más Vámonos Ahora tenemos que hacer El segundo Bueno eso Que no es segundo O sea Pues estoy pensando Y tengo Sí sí Tenía Tenía para comer algo Porque me va a hacer falta Energía Porque es Regar todo Más El Eh Perrete Hola Nightwar ¿Ves a este perro? No Como no abulta nada Ataca Ataca Peacebull Lo he encontrado sentado Frente a la entrada De tu granja Creo que es callejero Pobrecito Pues llévatelo Tienes una granja Más grande que la mía Tienes como mantenerlo Yo soy pobre No ves que no tengo Nada plantado Estoy pasando hambre Pero si tengo El pelo albi barba Porque no tengo Ni para pelarme No Puede que le gusta Estar aquí No crees que te vendría bien Un perro en la granja Este perro No ayuenta a los cuervos Os lo digo Adoptar a este perro Sí Rex Poca Tritscher Snibble Ka Frinana Pumbi Fanomo Posavo Yurtodi Chernard Nuti Watos Trine Perret Perret No No sabría Pues mira Eh Pero voy a llamar Oliver Eh Os digo rápido Oliver fue el mejor perro Que he tenido Y se me murió Cuando yo tenía No sé 12 años Creo que tenía yo O sea Se me Fua Se murió Se fue Fue muy trágico Joder Se la he echado De menos Venga Pequeño Oliver Ahora Soy un buen perrito ¿Vale? Ah Me cago en la puta Cago en Dios Estoy de menos Mi perro Ah Mierda Uff Joder Se me está haciendo Toda la lágrima Que mierda Tío Hemos gastado Por ahora Veintit Treinta y cuatro Se gastan En total Cuarenta y cinco Vale Cuarenta y cinco Vale Pues vamos a ver A la asada Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Por seis No Dos Cuatro Seis Si Uno Dos Tres Cuatro Pues hay que Que asco Uno Dos Tres Cuatro Vale Ya está Ok A ver Toma La verdad Que se me Estamos saltando Las lágrimas Y todo Me Echa de menos A mi perro Tío Que asco No tengo un perro Vamos Lo llamas Oliver También No En verdad No Yo no creo En eso De que Ponerme El mismo Nombre Sustituye Ese perro Era Insustituible En serio Era la hostia Bueno A ver Llevo como la mitad del capítulo Queriendo esto enludar Y me estoy aguantando Como un campeón Pero Me está empezando a perforar Eh Fue Esta Y van a sobrar Pocas No Siete Podría Hacer Una línea Más En una de estas Es decir Hacer una línea Más En la de la izquierda En la que estoy Y ya está El máximo De estas Va a ser Hasta aquí Si Bueno Pero Hasta aquí Luego ampliaré Para el lado Y ya está Vale Pues vamos a hacerle La línea Aquí Os lo dije Es posicional Puede rayarse Y decir Pues Pego donde no es Ahora también podéis quitar un cultivo Pero lo quitáis Definitivamente Me siento recorlazado Es decir Ahí Aquí Le metes Y Lo quita Vale Vamos a regar Bien Os digo Más adelante Cuando ya mejoramos Las herramientas Lo mejor Es mejorar la regadera Y después de eso El pico O la azada Dependiendo De si Vais a minar Más O vais A ver También tenéis que hacerlo Basándoos En como vais a hacer Las cosas Porque ya a lo mejor Me voy a dedicar Un poquito más A lo que es El La granja Es decir Cultivar Y demás Y habrá alguien Que se dedique más A ir a la mina Y matar monstruos A la mina Ya va a ser Para seguir En el capítulo Porque al final Entre que Hace el cultivo Esto Y los eventos Como estoy 15 Y gasta 2 Tengo 13 Son 4 8 Tengo que comer Tengo que comer Por Cullons 72 de energía O 40 Me ha ganado Con los 40 de energía Lo mejor Es nunca vender Las cosas amarillas Pero es que Al principio Hace falta De lo que tú Generas En plan de cultivo A veces Me hace mucho La pena Venderlo todo Y quedarte Con uno de cada Pero es que Ahora mismo No tenemos Suficiente Despliegue De bolsiller Pero vamos Da igual Si El primer año Es para que Te hagas a la granja Conozcas a la gente Y Desentrañes Un poco Todo esto Está todo Así Ya vale Pues vamos a dejarlo aquí Juegué 40 40 minutos Perdón Bueno espero que haya gustado Siento contaros un poquito De mi vida Y que se me saltasen un poco Al aire Con lo de mi perro Pero O sea Soy humano Y bueno Muchísimas gracias Dejadme Que tal os está pareciendo Si queréis que en vez de ir a la granja A la granja A la mina Me vaya Más de pesca O si os gustaría saber algo Del juego Que desconocéis Si a lo mejor No sabéis Que podía hacer En invierno Aparte de la mina O tener Vuestra propia Vuestro propio establo Y demás Vosotros me ponéis la pregunta Como queráis Y yo os la soluciono Así que bueno Muchísimas gracias Y adiós